Muy buenas tardes amigos de Archivo Digital, continuamos con la cobertura informativa de este martes 20 de septiembre. En este momento nos encontramos en la zona oriente de nuestra capital de Colima, en donde recibimos el reporte de un hecho violento más, en donde no se registran dos personas lesionadas con impactos de bala. Extra oficialmente nos comentan que se trata de una pareja que se encontraba muy cerca de esta avenida Gonzalo de Sandoval, acá en la zona oriente de nuestra capital de Colima. El hecho se registró justo en la calle María Guadalupe Vizcarra, esquina con Francisco León de la Vega, aquí fue donde se registró este hecho violento. Y en este momento nos informan que son dos personas lesionadas con impactos de bala. Extra oficialmente según el reporte preliminar, dos masculinos que viajaban en motocicleta arribaron al lugar y dispararon en repetidas ocasiones contra las víctimas. En ese momento hay elementos de la Fiscalía General del Estado de Colima, así como elementos de la Policía Estatal y Policía Municipal en coordinación con Guardia Nacional. Se encuentran en la zona realizando las investigaciones correspondientes. Para las personas que se acaban de unir a esta transmisión les estamos reportando un hecho violento aquí en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, muy cerca de la avenida Gonzalo de Sandoval, acá en la zona oriente de Colima capital, en donde tenemos el reporte de dos personas que fueron baleadas aquí en esta calle María Guadalupe Vizcarra. Y en ese momento ya se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad en donde se intenta localizar a los presuntos responsables. Pues amigos de Archivo Digital es el reporte preliminar que nosotros le tenemos completamente en directo desde el lugar de los hechos. Vamos a conseguir un poco más de información respecto a los generales de las dos víctimas. Al parecer es un hombre y una mujer. Es una pareja que se encontraba aquí en el lugar y dispararon en repetidas ocasiones contra estas dos personas. Las desconocemos y ya fueron trasladadas para su atención médica. Sin embargo, vamos a estar muy pendientes y recabando toda la información para podérsela compartir a través de nuestras redes sociales de Archivo Digital Colima. Nosotros continuamos con más información en Archivo Digital.